Una financiación que no rompa el país. Segundo, es verdad que nosotros tenemos el concierto y que eso nos ha permitido hacer unas cosas, pero es verdad que el concierto es un sistema de riesgo. Y cuando las cosas van mal, no tenemos ningún mecanismo compensador. Euskadi no puede salir a pedir 5.000 millones al Estado para compensar nada. Cataluña sí. No, déjame acabar. Y cuando es un sistema de riesgo y cae la recaudación como ha caído en este momento, lo hemos tenido que conjugar nosotros mismos. O es que no hemos tenido que hacer ajustes y ahorros y recortar cosas que eran derroches. Claro que lo hemos hecho, pero de otra manera. Hemos buscado esos ahorros no cortando, no recortando los servicios públicos, sino recortando aquello que era superfluo. No recortando las políticas sociales, sino deshaciéndonos de aquello que no tenía ningún interés para el país. Yo solo sé que Cataluña es una de las comunidades que más ha recortado en la crisis. Por ejemplo, yo no he hablado de conflicto por ninguna elección, por muy plebiscitarias que sean. Yo no tengo ningún conflicto. He dicho que genera conflicto cuando uno dice esto sí o sí, por encima de la legalidad, por encima de las normas, por encima del sistema democrático. Eso, porque vengo de un sitio donde se planteó también de esas maneras, generó conflicto, enfrentamiento entre vascos, no entre vascos y españoles, entre vascos, división y fractura del país. Y luego genera frustración incluso a quien va dirigido el mensaje. Porque es muy fácil subirse a una ola que uno mismo ha generado, pero sin saber a dónde se va. La responsabilidad es saber a dónde uno va. ¿Teme usted, Lendacari, que, por ejemplo, PNV es una formación independentista, está en su ponencia política, aunque no está últimamente verbalizándolo con la contundencia que lo hace Artur Mas? Bildu, claramente, es una formación independentista. ¿Teme usted que, después de un resultado electoral, con mayoría PNV-Bildu, haya un acuerdo para que PNV-Bildu reclamen también un referéndum de autodeterminación a la catalana? Puede haberlo. ¿Y cómo reaccionaría el Partido Socialista? Pues poniéndonos en frente. Quiero decir, nosotros somos contrarios a estas propuestas que, en el caso de Euskadi, fracturan y dividen a la sociedad vasca y rompen el país, incluso territorialmente. Nosotros lo que queremos es poner encima de la mesa acuerdos que garanticen la convivencia de todos, que garanticen un país unido y una sociedad cohesionada que marca unos objetivos comunes y compartidos. Por eso creo que se tiene que utilizar la política también en relación a Cataluña para resolver el problema de esta manera. Buscando el mejor acomodo para las comunidades que tenemos en nuestro seno, partes de la sociedad con sentimientos nacionalistas importantes. Buscar el acomodo que nos permita convivir juntos y no romper el país. Y claro que tenemos que reformar cosas. Y claro que tenemos, Alfredo habló el otro día de la Constitución, para mí no hay texto sagrado. ¿Pero se puede tocar la Constitución? Por supuesto. Es que Alfredo Pérez Rubalcaba dice por la mañana, oye, pues estamos abiertos a que se pueda modificar la Constitución, y se provoca, se produce un maremoto interior en el PSOE, un maremoto, señor López. Imagino que lo sabe. Pero un maremoto que Elena Valenciano tiene que empezar a matizar, bueno, sí, pero no, pero un maremoto interior. ¿Se puede tocar o no se puede tocar la Constitución? Las olas no nos han llegado a Euskadi de este maremoto. Nosotros somos un partido federal y federalista. Y la Constitución, como cualquier otro documento, no es sagrado ni intocable. Se puede modificar. Es más, una de las constituciones a las que más solemos reverenciar es la americana. Y menos la Constitución, conocemos todas las enmiendas. Y funciona. Y están todos muy orgullosos de ella. ¿Por qué no podemos modificar la Constitución española para adaptarla a lo que queremos ser y a lo que somos? ¿Por qué no? Es verdad, Alendacari, que el concierto le ha supuesto al País Vasco un superávit fiscal en los últimos años. Es verdad, como publicaba Enric Yuliana en La Vanguardia, un periodista nada sospechoso de ser enemigo de los nacionalistas, que usted en el año 2005 admitió, en voz baja ante otras personas, que el concierto, el cupo, le estaba reportando un superávit fiscal al País Vasco. Y Yuliana dice que en 2009 usted reconoce que son 3.500 millones de euros los que hay en la caja y que sirven como colchón para amortiguar la... Al revés, te estás confundiendo radicalmente. Eso es lo que nos contaba el PNV que había en la caja. Yo en el 2009, cuando llego al gobierno, lo que me encuentro es con un déficit de... Es que esto se ha contado en Cataluña y se ha hecho creer que el concierto y el cupo les está favoreciendo a ustedes. Pero la realidad es que cuando yo llego al gobierno me encuentro con un agujero de 800 millones de euros. Por lo que decía, porque claro, la recaudación cae y el concierto, al ser un sistema de riesgo, cuando te cae la recaudación, te la tienes que comer tú. No tienes mecanismos compensadores. Y para que se haga una idea, hoy estamos con un presupuesto como en el año 2005. Y todo eso lo hemos tenido que arrastrar y hemos tenido que endeudarnos. Claro que nos hemos tenido que endeudar, pero en una cantidad razonable de deuda que podemos hacer frente, que podemos pagar y sobre todo que la hemos destinado a sostener el estado del bienestar y a ayudar a nuestra economía y a nuestras empresas. Pero del año 2009, o 2008 diría yo, que es cuando empieza a caer la recaudación, a este año en el que estamos elaborando los próximos presupuestos, hay casi 2.000 millones de diferencias. Joan, te veo que no te cuadran los números. No, 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 no. Vamos, vaya por delante, que me parece muy bien el sistema de cupo y el concierto, ¿no? Es decir, el Endacad dice que es un sistema de riesgo. Efectivamente, tú gestionas, recaudas, líquidas, inspeccionas todos los impuestos y luego subvienes la parte que le corresponde al estado por los gastos que tenga en tu territorio y punto, se acabó, ¿no? Pero claro, el sistema común que no es de ingresos sino que es de gasto depende de las transferencias del estado, depende de la valoración que el estado hace de las competencias que tú tienes y además, encima, hay un mecanismo de nivelación por el cual tú tienes que ser solidario. Y el sistema de concierto no lo es. Es decir, tú recaudas y evidentemente si recaudas poco porque bajan los ingresos con la actividad económica, no pasa nada, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia y por tanto yo no tengo ningún inconveniente. No tiene que ser un problema o una cosa privativa de Euskadi, Navarra, todo el mundo que lo quiera, entre otras cosas porque estoy convencido que si la gente se corresponsabiliza en el ingreso también lo harán en el gasto, cosa que ahora no pasa. En segundo lugar, y acabo, la reforma a la Constitución. Esta Constitución está hecha casi de escayola casi para no ser reformada porque se hizo en la transición y si se quiere reformar el artículo 2 y modificar el sujeto, la soberanía y permitir lo que en Cataluña se pide, pues hay que disolver las Cortes, aprobarlo por dos tercios, aprobar un referéndum. Es decir, es muy complicado que eso sea así. Por tanto, es normal que haya un choque de las legitimidades. Pero como todas las constituciones, no sé, incluso la americana que ponía yo... Aquí solo PP y PSOE se han puesto de acuerdo puntualmente para modificar el artículo 135 porque lo mandó la señora Merkel y en cambio, para hablar de un tema tan serio como el modelo de organización territorial del Estado, no hay forma porque está absolutamente blindada. Por tanto, al final mucha gente ha llegado a la conclusión que hay que superarlo por arriba. Entre otras cosas porque el derecho internacional de secesión ya prescinde del orden constitucional interno. Porque, por ejemplo, la Corte Suprema de Canadá ya valoró lo que la mayoría de quebequeses querían o es lo que el mismo señor Cameron ha acabado aceptando en el Reino Unido. ¿Qué es esto del derecho internacional de secesión? Sí, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Canadá, el dictamen de la IA en relación a Cóso. No tiene nada que ver con el derecho internacional de secesión porque muchas veces se nos pone encima de la mesa derecho de autodeterminación reconocido internacionalmente. Ese derecho existe. Están los pactos internacionales de derechos civiles y políticos de Nueva York en el año 66, de Naciones Unidas. Acota perfectamente dónde está y para quién está reconocido eso. Ya estoy de acuerdo. Segundo, no tiene nada que ver con un referéndum en el que ve con la secesión inmediata y directa. No es verdad. No, yo tampoco he dicho eso. Claro, pero es que parece que lo ponemos como que sí. No, 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 es que con el poco tiempo que tengo no puedo decir que el señor más lo que quiere y una mayoría en el Parlamento lo que quiere es iniciar un proceso gradual. Es decir, primero unas elecciones, veremos la mayoría que resulte, luego convocar un referéndum para hacer la prueba del algodón a ver si exactamente se quieren o no autodeterminar y a partir de ahí habrá una negociación política porque esto no se puede imponer unilateralmente. Por cierto, Joan, pero tú no piensas que Cataluña sea una colonia. Es que no lo es. Es que es más, nadie está invocando el derecho al autodeterminación clásico de los pactos de Nueva York de Naciones Unidas. Ni hay una minoría que hay que proteger. No, el derecho internacional de secesión que no existe. Linda Cari, el derecho internacional de secesión moderno, desde el año 98 para acá, la ley de claridad de Quebec, tú sabes lo que pasó en Montenegro con las reglas que fijó la propia Unión Europea diciendo 50% de participación, 55% mayoría cualificada. Eso es una regla de derecho internacional porque lo tuteló la propia comunidad internacional. Pero no hay un conflicto bélico. Pero es que no podemos... Bueno, como lo puede haber aquí. Es decir, no lo hay, pero lo puede haber. Joan, ¿no puede haber un conflicto bélico con Cataluña? No, en el caso de que haya un referéndum... No puede haber conflicto bélico. No, quiero decir que habrá un problema o habrá una situación de facto que habrá que resolverse en Cataluña, que es una parte del Estado, quiere decidir separarse. No sé, tú puedes hacer como una criatura y te aparte la cara viendo el peligro y no querer ver la realidad, pero el problema estará encima de la mesa y habrá que resolverlo. Y hay algunos instrumentos ya... Yo he dicho que los problemas no desaparecen cerrando los ojos. Y que tenemos que buscar un pacto institucional que garantice el acomodo de las diferentes singularidades que existen en España. Y es para mí que ese pacto institucional debe ser tendente al federalismo con dos cuestiones que me parecen fundamentales, que no están resueltas y yo reconozco que no están resueltas en este país. Uno es el órgano territorial de verdad. ¿Tú crees que el Senado lo va a arreglar esto? Pero es que debiéramos de una vez por todas hacer una cámara territorial para esto. Segundo, una lealtad institucional. Es decir, yo rechazo tanto el independentismo, porque no forma parte de mi ideología, y además creo que es nefasto para la situación actual y para cualquiera, pero rechazo también y con igual contundencia esta recentralización que le ha entrado ahora al gobierno del PP, vía decretos, pasando por encima de las competencias de las comunidades autónomas y buscando otra vez un Estado centralizado y centralista que asume, por la vía del decreto y de los hechos, todas las competencias. Pero bueno, ni una cosa ni la otra. ¿Y dónde están los federales? ¿Fernando Berlín? Hay un espacio. No, no, se quedaron en Santiana del Mar. Fernando Berlín, a mí lo que me ha dicho que yo no soy nada resistente, ni tengo ninguna resistencia personal, ni a la autodeterminación, ni me provoca ninguna inquietud, ni nada, pero me resulta un poco pedestre que plantees que el concierto vasco habría aminorado ese sentimiento que dices tan profundo y tan arreglado. O sea, que es una cuestión de pasta, porque si lo reduces... No, no, no. Es más, resulta verdaderamente llamativo... Perdona, era al hilo de lo que decía Lendacari en cuanto a la situación económica del país vasco. No, no, te lo he preguntado abiertamente y tú me has contestado a mí, no a Lendacari, y has dicho sí, abrió Lendacari. Hombre, si quieres... Yo, que no tengo ningún fantasma en torno a la autodeterminación, te digo, hombre, si resulta que era por pasta... Al encontranzo del estatuto, que fue el último en ese, al tema de la lengua... Es algo más bien de fondo, es cultural, es emocional, es generacional, es que a veces hay mucho agravio de un sector... Porque no toda España es así, ni toda Cataluña es así. Ni toda Cataluña es independentista, ni toda España está con la bandera española todo el día intentando invadir... No, no, pero si a mí no me cabe ni nada, pero también es profundamente insolidario, porque el nacionalismo es muchas cosas. Yo apoyo muchísimas iniciativas, pero es profundamente insolidario, porque se basa precisamente en la ruptura, en la insolidaridad. Pero bueno, es igual, voy a establecer un debate. A mí lo que me ha llamado la atención es que Guillermo Fernández Vara, al hilo de esto que está sucediendo... El expresidente de Extremadura. El expresidente de Extremadura le decía más que ellos habían enviado a 150.000 extremeños a trabajar allí, cosa que por cierto sucedió también en el País Vasco. Bueno, no dijo exactamente, bueno, dijo algo así. Exactamente, literalmente. Dijo en su blog que algo así en las últimas horas que si Cataluña es independiente... El capital humano... Hay 150.000 extremeños con sus hijos, sus mujeres, que en un momento dado tuvieron que irse a buscarse la vida allí. Como decían los serbios, nuestra patria llega hasta donde están nuestras tumbas. Qué bobadas que se dicen, Dios mío. Bueno, no lo sé. Yo quiero que haga usted una valoración, porque entiende también que hay escenarios... Porque las sociedades son plurales en ideas y sobre todo son diversas, en sentimientos de pertenencia, en orígenes... Y lo que me parece a mí que es que lo que tenemos que hacer es sumar las identidades. Permítame, Lendacari, le dijo acabar. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo Fernández Vara. Ir llamándole y le preguntamos exactamente qué quería decir. No, quería decir que a veces, y yo lo sé porque en Euskadi se ha utilizado la identidad y el intento de uniformar las identidades de los vascos en una sola para enfrentarnos, para clasificarnos en vascos de primera y de segunda. Yo siempre he dicho que en Euskadi hay 2.200.000 identidades, porque cada uno construimos la nuestra. Y la política lo que tiene que hacer es propuestas para sumar las identidades, no para dividirlas, no para clasificarlas. Por ejemplo, en Guipúzcoa se ha empezado a hacer un censo por parte de Bildu en el que empiezan a clasificar a los guipucuanos dependiendo de si han nacido en Guipúzcoa o no, o de si sus padres han nacido en Guipúzcoa o no. Dicen que no, que es para buscar mejor la integración. Oiga, no necesitan integrarse. El solo hecho de que se ponga en marcha ese censo ya está manifestando claramente la voluntad y la vocación de dividirnos.